Música Yo sabía que se tenía que meter a la vida porque no es fácil Yo sabía que los tuyos eran problemas de alcoholismo ¡Ven! 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 ¡Venganme, déjame me cargarse! ¡No, no, no cojas! ¡Yo no soy más grande! ¡No! Esto es para que... para meter el tono de cabeza... ¡No, esto es muy peligroso! Esto es muy peligroso porque las pájanas últimamente están cafres cuando se toman dos tragos y no le conviene no le conviene porque me van a seguir perdiendo ahora que tienen las tetas hechas que quedan muy bonitas ¡Sigas! por mayor yo estoy en el de ti, yo no puedo creer impresionante no queda mal que no te digas de ahí debe que a ese cuerpo es tuyo todo pero como Dios se ensañó con tío y aquí va a entrar y se pone en la gente este micrófono está jodido I'm sorry hace rato, hace rato lo estoy diciendo yo hablé contigo ya yo hablé contigo ya no hay problema, espera no, no, porque debe que hablar con un payaso aquí no tiene que ir abajo aquí habla no, 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 mire, inóbalo, inóbalo es verdad debaña le preguntó al público ese es el mundo chulo es el mundo chulo es mío, pero tampoco también es un ejemplo es un ejemplo lo que es porque es un poco, es un poco simple desde la sola gaza que viene se necesita el peluche del país Rebeca, me dijeron el otro día Ay maricón, qué pena Fui al correo de la 27 Y ahí estaba Rebeca Así, tú vas así a tu lugar Ya espérate, te quiero decir una cosa Pues si no la sabía El domingo que viene tú vas a perder el micrófono Rebeca, ahora yo me pregunto ¿Dónde te lo vas a conectar? ¿En el culo? Yo voy a hacer cuate Tengo cuate ¿Tú tienes qué? Cuate Todo el mundo me pregunta ¿Dónde está? Maricón, ¿y dónde está la tiendecita? La tiendecita está, señores, en la calle 8 y la 16 Del lado izquierdo, de 10 a 8 de la noche El rincón de Maricrini Y me preguntan Sí, lo hemos visto y todo Pero, aparte de tu tienda ¿Dónde está la tienda de los muebles de Rebeca? En 12 o en 12 o en 12 Yo sé de otro, pero a mí sé de aquí, el señor abajo Tú estás diciendo fea No, porque la gente no está riendo, oye Y es muy importante Oye, promocional es muy importante, caballero La gente ya sabe bien la agresión ¿Y dónde está? La gente no está Hay una interferencia aquí, carajo Fíjate que no son ellos porque las manos tienen arriba Son tus empates que hacen interferencia Yo creo que la CESA es la gente La CESA, la CESA 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 El pollo me lo voy a pecar Me lo voy a pecar Mira, estoy con Rebeca El tropazo, el pollo me lo voy a pecar ¿Eh? ¡Escuérese! ¡Escuérese! No hablen esa palabra que lo que viene ahorita es caliente No te metas con Zoroa, Zoroa tiene mejor cuerpo que tú, y de bonita es un poquito más desgraciada que tú. El hecho que se parezca dos, cinco vestidas mujeres no quiere decir que no sea bonita. Sin micrófono, sin micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver quién paga. ¿Qué pasa? Ya, ¿no? ¿De qué tal tú sabes que nunca me gustan las competencias? ¡Arrancho Don Goyo! Claro que no. ¡Me venga, Arrancho Don Goyo! ¡Arrancho Don Goyo! ¡Arrancho Don Goyo! ¿No me gusta la competencia? ¡Arrancho Don Goyo! ¡Arrancho Don Goyo! ¡Eres un bombón! ¡Arrancho Don Goyo! ¡Eso! ¡Arrancho Don Goyo! ¡Arrancho Don Goyo! ¡Esto es lo que llaman el bombón asesino! ¡Arrancho Don Goyo! ¡Arrancho Don Goyo! ¡Arrancho Don Goyo! ¡Arrancho Don Goyo! ¡Eso! ¡Pero por qué tiene cuatro bastones! No... ¡Nos enciende! ¡Nos enciende! ¡Nos enciende! ¡Nos enciende! ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias!